La libertad para mí es expresar lo que yo quiera, ir a donde yo quiera, sin que nadie me diga nada, sin que tenga yo un problema más adelante. María Teresa de Jesús Martínez Muñoz, ama de casa. La igualdad es el derecho que se le debe dar a todo el ciudadano sin ver la condición de cada uno de ellos. La democracia es el derecho de yo elegir lo que yo quiera, sin tener consecuencias. Tener el valor de decir yo quiero esto, yo voy a hacer esto, dentro de mi democracia. Para mí el INE es lealtad, es democracia y es autoridad. Para mí el poder votar es decidir a quién yo quiero para que rejan las leyes de donde yo vivo. El INE debe de regir para que haya un tope y nuestro poder legislativo se aboque a lo que debe hacer concretamente y no salirse en otras expectativas, que sea todo dentro de un plano legal. Si no existiera el INE sería un caos, porque la política haría lo que quisiera y no tendríamos una rienda que pudiera marcar un alto para lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y entonces no existiría la democracia.